Bienvenidos a nuestro canal PH Asesoría Empresarial y Educativa. Este día de entrevistas tenemos a una persona muy especial, también microempresaria, Chalateca, Dijia Serrano. Mucho gusto. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Hola, mucho gusto. Realmente es un placer estar compartiendo este tiempo con usted. Licenciada Melvi, aquí estamos para, pues, contestar las preguntas correspondientes a la entrevista acerca de mi pequeño emprendimiento. Realmente es para nosotros un gusto, un placer, contar siempre con los emprendedores. Realmente PH valora el esfuerzo de cada uno y realmente, pues, conociendo sobre los modelos de negocio y algunas recomendaciones para otros emprendedores. Ya vamos a conocer a qué se dedica, cuáles son los productos que oferta y una gama, pues, de posibilidades para que los demás emprendedores que inician puedan tomar alguna recomendación por parte de su emprendimiento. Así es que comencemos, coméntenos. ¿Cómo nace esta idea? ¿Cómo es que se llama el emprendimiento? ¿A qué se dedica? ¿Qué tipo de productos ofrece? Ok, perfecto. Iniciemos con la primera pregunta. Bien, fíjense que mi pequeño emprendimiento comenzó hace alrededor de tres años o más o menos tres años y medio, para ser exacta. Así que, pues, bueno, yo comencé comercializando productos de repostería, especialmente comencé con brownies. Entonces, de ahí nace también el nombre. Mi pequeño emprendimiento se llama Brownie, porque yo uní, pues, básicamente el producto que comercializaba, que en ese entonces eran solamente brownies, y con mi nombre, ¿verdad?, que es Ligia. Así que, pues, hice el enlace y, pues, la marca me quedó así y, pues, todavía la mantengo, a pesar de que en la actualidad no solamente comercializo brownies, sino tengo una gama ya más amplia de productos que estoy ofreciendo al mercado, tales como cheesecake, otros tipos de postres como pies también, muffins, cupcakes, galletas, y realmente es una amplia gama de productos dirigidos a un segmento de mercado específico, pero mis productos sí son, pues, son productos de repostería. Así que, pues, ese es, pues, mi mercado. Estamos identificando, pues, de los productos, tenemos una línea un poco extensa realmente a la marca que como nace, pues, por la historia. Yo, en lo personal, pues, probé algunos productos como PH y recomendadísimos, sobre todo uno que tiene como sabor a banana. ¿Cuál es el nombre de este producto? Sí, ese es banana, realmente es uno de los postres favoritos míos y también ha sido, pues, bastante aceptado por los clientes por su suavidad y también, pues, el paladar que las personas tienen acerca de este producto ha sido súper bueno. Han aceptado muy bien como la mezcla que yo he hecho de sabores. Es uno de los productos que más me piden actualmente, así que es súper bien que le haya gustado, licenciada. Y, pues, ha tenido, este postre ha tenido bastante aceptación. Algo que quiero, sí, mencionar que cada uno de mis postres, pues, tienen un detalle especial, ¿verdad? Primero, están elaborados con ingredientes totalmente frescos, frutas totalmente frescas, harinas frescas. Así que, y también cada uno de los postres tiene un significado bastante especial. Algo bien importante que también quiero recalcar es que no uso premezclas para la elaboración de estos. Así que, pues, cada una de mis postres tiene mucho trabajo, mucho amor y mucho esfuerzo, pues, que yo valoro también a la hora de, pues, de comercializarlo, ¿verdad? Así que, pues, básicamente, pues, en eso estamos trabajando. Interesante conocer el hecho que el modelo de negocio se basa en la calidad de la preparación, cada ingrediente, cada, como menciona, las mezclas son puras, son naturales, y lo compruebo, lo confirmo, lo afirmo, lo recomiendo, porque sí, es un paladar, se siente algo tan exquisito al momento de comer, inclusive la entrega del producto se hace de una manera muy especial, el empaque también, y va dependiendo, pues, de la temporada, porque puedo mencionar que he comprado en diferentes temporadas y la satisfacción total porque se siente aquella preparación y también la calidez con la que se entrega. Algo muy importante, pues, que recalcar como PH, que es el valor agregado, que ya se está mencionando por parte de la microempresaria, que cada empresa debe de tener en cuenta cuál es su valor agregado. Entonces, es un dato muy importante y relevante. ¿Con qué palabra podríamos definir la microempresa? Fíjese que yo lo relaciono mucho con la palabra disciplina y perseverancia, porque, de hecho, yo comencé, pues, años atrás, ¿verdad? Y realmente todo este esfuerzo me ha llevado mucho tiempo de trabajo en estar probando recetas, porque algo que quiero también mencionar, que se me olvidó en el espacio anterior, es que cada uno de mis postres tiene una receta auténtica. Es decir, yo no saco de algún libro mi postre, sino que el postre yo lo he diseñado, yo lo he elaborado conforme a, pues, mi conocimiento, ¿verdad? Que yo he ido sacando, pues, de algunas clasecitas que he recibido, pero sí es mi receta, pues, no la he sacado de ningún libro, sino que yo voy probando y así he ido como perfeccionando técnicas y, pues, por eso quiero relacionarlo con la palabra perseverancia, porque hay algunos postres que no me han salido a la primera, ¿verdad? Y hay días que sí me siento como bien frustrada, porque han habido días que se me ha quemado un postre, y yo he invertido, ¿verdad? Cierta cantidad de dinero, de materiales también, que no los logro encontrar tan fácilmente, y sí ha habido días que, pues, se me queme el postre, han habido días que se me cae el postre cuando estoy desmoldando, han habido días también que, por ejemplo, se me arruina un postre cuando estoy elaborando la mezcla. Entonces, siento que la palabra perseverancia va bastante bien con el esfuerzo que yo he realizado a lo largo de, pues, desde el nacimiento de la idea de negocio y también la disciplina. Y algo bien importante también es la forma de trabajo organizada que yo he llevado. Considero de que he manejado bastante bien los tiempos, pues, desde el inicio de la idea de mi negocio hasta la actualidad, y ahora me siento como más preparada y más firme de, y convencida de poder entregar un producto que, pues, básicamente yo lo he elaborado, y solamente yo estoy detrás de toda esta idea de negocio. Interesante, pues, la definición. Realmente hay que tomar nota porque son factores que nos van a llevar que probablemente nosotros vayamos encontrando más fortalezas al momento, pues, de ir desarrollando cada una de las ideas en cada producto e ir a la mejora continua realmente porque a esto se debe el crecimiento de cada una de las empresas. ¿Cómo vemos en un futuro la microempresa, una expansión, crecimiento probablemente a través de más líneas, más productos? Sí, sí. Fíjese que con esta pregunta sí me emociono bastante porque pensar en el futuro, pues, me genera bastante emoción, bastante alegría, y, pues, en un futuro cercano yo me veo, pues, comercializando más líneas de productos, ¿está? Quiero entrar con, bueno, actualmente solo comercializo productos de tamaño familiar. Mi visión a corto plazo es comercializar productos de manera individual ya. Pienso hacerlo en las próximas semanas, así que esa es una meta o un objetivo a súper corto plazo. También me gustaría comercializar otras líneas de productos, tales como productos para repostería para otros tipos de clientes. Y de manera, pues, ya viéndole de forma, pues, una visión a largo plazo, me veo, pues, en un local ofreciendo mis productos ya, pues, físicamente, porque actualmente solamente estoy de manera virtual, ¿verdad?, comercializando, y, pues, con personas conocidas, lo cual ha sido bastante bueno, pero considero que es necesario brindarle al producto, a los clientes potenciales y reales, un local bastante agradable, bonito, adecuado para que puedan degustar mis postrecitos. Así que me veo, pues, comercializando mis productos en una localidad. Interesante conocer que ya tiene proyección a corto, mediano, largo plazo, que de hecho me he percatado, porque sigo la página, que por ahí vamos a mencionar también los contactos, que ya podemos, ya la línea trasciende a los postres individuales, que inclusive se pueden atender eventos, cualquier evento social o cualquier evento empresarial, ya puede degustar de sus productos. Entonces, continúo ahí con la línea, con las publicaciones y digo, de verdad, hay una proyección y realmente es de felicitar, pues, el esfuerzo, porque se nota, pues, la perseverancia, la constancia, la forma en cómo se está organizando. Dentro de todos los aspectos que ha mencionado, ¿qué es lo que más le motiva en todo este proceso? ¿A continuar, a seguir, a perseverar, a continuar siendo organizado, inclusive? Pues, lo que más me emociona es que yo misma he creado toda esta cuestión, ¿verdad? Es mi emprendimiento y realmente es una fuente de, primero, de ingresos, y segundo, elaborar postres fue una manera de despejar mi mente. Entonces, yo lo veo así como algo en lo que yo disfruto bastante el tiempo, elaborando mis propias recetas, informándome de nuevas técnicas, ¿verdad?, de cómo elaborar, pues, por ahí repostería. Así que, realmente, pues, es muy emocionante para mí estar creando un producto nuevo y buscarle también como adaptabilidad al mercado, ¿verdad? Porque yo eso es lo que trato de hacer, como mes con mes ir, pues, diversificando y tratando la manera de, pues, adaptar mi producto a clientes, pues. Eso es como básicamente lo que estoy haciendo. Entonces, la idea acá, la motivación, pues, sí, desde luego son los clientes, aquella perseverancia de saber, porque también le da seguimiento, si al cliente, yo sé que hay clientes complicados, que hay clientes que tienen diferente paladar, porque lo de la comida, la parte de la gastronomía, es a veces la complacencia, es de diferentes puntos de vista, diferentes aspectos, pero yo sé y doy fe también que complaces a los gustos más exigentes y eso es algo, un gran punto a favor que motiva, pues, yo tengo, pues, esta experiencia por parte, pues, de su empresa y realmente es algo que motiva, pues, a su empresa a seguir y qué bueno, pues, que se rescate, pues, esta opción de inclusive diversificar, porque ya cuando es un producto consolidado, diversificar es el otro paso y qué bueno, pues, que se va considerando también. Bien, me imagino yo que dentro de todo este proceso ya vimos ahí algunas cuestiones de mejora continua, probablemente sean algunos errores, algo que hemos cometido, que hemos hecho mal, que probablemente hemos dicho aquí tengo que aprender y la misma perseverancia nos lleva a que el otro intento se va a hacer muchísimo mejor. Entonces, ¿cuáles han sido? Y también para que aquellos emprendedores tomen nota para algún consejo sano, como digo yo, sobre algún error que se haya cometido, pero que se ha aprendido y lo podamos decir, mencionar y aconsejar para que los demás tomen nota al respecto. Sí, esta pregunta es bien necesaria como de, pues, demostrarle a los emprendedores que, bueno, yo creo que lo que he mejorado bastante es que al inicio, pues, yo no le daba valor al trabajo que yo realizaba, sino que a la hora de coser mi producto era como, bueno, los costos, tengo la lista de costos, tengo un porcentaje de ganancia, pero en mi trabajo no lo estaba poniendo. Entonces, creo que con el tiempo fui dándole valor a lo que yo estaba realizando porque, pues, yo hago inversión de tiempo, hago inversión como, pues, de conocimiento, de estar en constante conocimiento, así que es necesario darle valor a lo que realmente nosotros hacemos. Y ahora, pues, considero que, pues, tengo un precio accesible para los clientes, pero también en ese precio que, pues, estoy dándoles a los clientes, también va ahí mi valor, pues, de trabajo que yo he realizado. Entonces, considero que es un punto bien importante de tomarlo en consideración porque, pues, es el trabajo, pues, de nosotros. Sí, realmente es importante saber si bien uno define los costos, los costos variables, los costos fijos, define también un margen de utilidad, pero muchas veces se nos escapa el valor de nuestro conocimiento, de nuestra experiencia, de la inversión que hemos hecho también en ir adquiriendo todas estas nuevas características de innovación y es algo que también debe de llevar un valor. Entonces, mientras el producto sea de mejor calidad, vamos aumentando y vamos en la mejora continua, desde luego que el cliente lo va a notar y lo va a pagar. Entonces, no hay que tenerle miedo a esos paradigmas de que probablemente entre más barato se venda, sino que realmente es la calidad. Y yo, pues, repito, yo acá doy fe de la calidad de los productos. hay un momento determinado, me imagino que hay episodios también gratificantes que dan muchísima alegría. ¿Cuáles han sido aquellos momentos que han marcado este modelo de negocios? Es decir, en algún momento me desanimé por algún error que cometí, pero lo más gratificante es esto. ¿Podríamos mencionar cuál ha sido aquellos o aquel episodio? Bien, yo al inicio de todo esto, hace, pues, tres años y medio, yo nunca me imaginé estar emprendiendo o estar elaborando diferentes cosas. Yo estaba como cómoda elaborando brownies y salían súper bien, la gente me decía que estaban bien ricos y comercializaban chiquitos y conocidos. Poco a poco, pues, fui vendiendo lo mismo brownies a otra gente y me fui haciendo como de mis clientes. Sin embargo, pues, el saltar a conocer procesos para elaborar otros postres, sentarme a pensar recetas, escribirlas, porque, de hecho, yo tengo mi propio recetario y llevo mi recetario dibujado con cada uno de los ingredientes. Entonces, creo yo que el proceso para mí ha sido súper gratificante estar diseñando cada uno de mis postres. Yo lo he disfrutado de gran manera y algo también gratificante también es haber dado un paso más porque antes solamente comercializaba con conocidos, como le comentaba. Sin embargo, el año pasado decidí como hacer un canal virtual de comercialización y es a través de Instagram. Yo no lo había hecho anteriormente, yo comercializaba solamente con mis conocidos, pero el hecho de hacer un canal virtual de comercialización pues me ha permitido llegar a más clientes, ¿verdad? Pero al inicio debo de ser sincera, soy bien honesta, sí tenía miedo de que me pidieran el primer postre, por ejemplo, a través de Instagram. Yo decía, ¿y cómo lo voy a entregar si yo no tengo tiempo? Porque aparte de estar haciendo eso, yo también trabajo y realizo otras cosas pues también. Y decía yo, ¿y si me piden un producto a tal hora? Yo lo tengo que entregar a esa hora pues. Y pues, pero perdí el miedo, abrí el canal de Instagram y pues, realicé mi primera venta y eso fue, ha sido como bien gratificante. Ahora estoy haciendo entregas no solamente en Chalate, sino que también en San Salvador y Santa Tecla y eso realmente hay que reconocerlo, lo he logrado a través del canal virtual. Vemos ahí cómo ha trascendido el hecho de comercializar en pequeño porque así comienza la mayoría con familiares, con conocidos, recomendando y luego pasar a atender pedidos, solicitudes, que hay que tener más orden, ser más organizado, cumplir con los tiempos establecidos, que inclusive hay algo que quiero mencionar también que puede y acepta más bien las transferencias si no hay disponibilidad en el momento se puede hacer inclusive una transferencia, un pago electrónico para pues recibir posteriormente el producto y algo que quizás quisiera por curiosidad y probablemente la mayoría lo pueda identificar, si yo tengo un familiar y quiero obsequiarle, es posible hacer este tipo de comercialización o inclusive si está alguien en el exterior? Sí, definitivamente, los envíos están disponibles, así que con gusto elaboramos pues regalitos si quieren, yo trabajo a través de transferencias bancarias también por las facilidades que se presentan a veces de la transferencia, así que sin duda podemos realizar la venta a través de transferencias bancarias y entregar el producto hacia la persona que el cliente requiera. Interesante conocer también esa parte del modelo de negocios, algo que podríamos agregar a la entrevista, algo que se nos haya escapado, bueno, quizás voy a preguntar, por ahí mencionaba que sí, trabaja, tiene otras ocupaciones que me imagino es una agenda muy organizada, muy apretada, que tiene que estar pendiente de muchas actividades, pero pasando a la parte ya un poco personal, ¿cuáles son sus aficiones, qué le gusta hacer, a qué dedica el tiempo libre? Sí, bien, esta pregunta fíjese que es bien como complicada porque bueno, primero no tengo mucho tiempo libre porque mi día comienza súper temprano, algo que sí pues tengo que me ha ayudado bastante a toda esta cuestión de la disciplina es que yo soy bien organizada con el tiempo, me levanto bien temprano y desde tempranito agendo todas las cosas que tengo que hacer, mi día comienza básicamente a las seis de la mañana me despierto, tengo unas clasesitas por ahí de inglés a esa hora, luego voy a mi agenda laboral que es de siete básicamente de la mañana a doce treinta o a veces a dos de la tarde y luego tengo por ahí un espacio para tomarme un café y hablar un rato con mi mamá y luego de eso hago ejercicio porque también soy una persona muy aficionada de trabajar mi cuerpo, de estar en forma, de comer saludable y pues siempre trato de estar en constante aprendizaje algo que también me ha ayudado pues al conocimiento de mis postres es que pues soy bastante proactiva en esta cuestión del aprendizaje me gusta estar en constante aprendizaje lo hago a veces solita me inscribo a cursitos y trato de pues siempre estar estudiando y estar haciendo algo así que eso básicamente hago mi tiempo libre estoy siempre en constante aprendizaje siempre estoy por ahí escuchando algo interesante viendo algún video de algún postre y así ocupo mi tiempo libre y los fines de semana sí compartir con mi familia visitar a mi sobrina por ejemplo sacar a mis perritos visitar a mi novia la familia de mi novia básicamente esa es mi agenda es una agenda apretada sin embargo bien organizada y todo es posible si consideramos pues los tiempos el orden de cómo realizar las actividades que obviamente cada persona lo hace de manera pues totalmente diferente la recomendación acá es conocerse en qué momento pues apropiado uno debe hacer qué actividad y es bueno también dedicarse tiempo pues porque realmente uno tiene que crecer como persona y esto es otra de las motivaciones para los emprendimientos ahora sí algo que me haga falta en la entrevista algo que podamos agregar pues por ahí tal vez mencionar que me pueden encontrar en Instagram como brownlidian bajo desert por ahí está toda mi gama de postres yo trato de tener la página en constante pues con constantes publicaciones o mis postres que he elaborado recientemente así que me pueden buscar ahí las personas que estén interesadas y pues yo trabajo con dos días de anticipación en cada uno de los pedidos porque me gusta elaborar el postre con tiempo nunca elaboro un postre a la carrera verdad siempre me gusta estar como haciendo un postre con mucha paciencia porque es la mejor forma para entregar algo de calidad bueno dejamos entonces ahí los contactos para que se puedan comunicar pueden hacer sus pedidos mucho cuidado dice por ahí ojo verdad con dos días de anticipación ¿por qué? porque yo aseguro también que no solamente es la calidad sino que también va con mucho amor y eso se siente en el paladar se siente cuando usted lo degusta eso es es lo máximo es riquísimo cada uno de los de las líneas de los productos así es que por ahí dejamos los contactos para que se puedan pues comunicar dar un regalo dar un obsequio o por qué no pues autorregalarse que no es además autorregalarse algo rico algo delicioso algo sabroso algo más que podamos agregar y algo local también verdad porque es necesario que entre nosotros mismos nos apoyemos pues que seamos solidarios con las personas que conocemos con todos los emprendimientos que nosotros conozcamos de nuestros amigos vecinos conocidos solo así creo que podemos lograr como el desarrollo de una localidad en cuestión de comercio así que pues ese es el reto también apoyarnos como hermanos en esta cuestión de pues de emprender y también yo exhorto a todas las personas que vean la entrevista que pues realicen también una introspección y se conozcan pues conozcan su interior conozcan sus habilidades destrezas que descubran la gente la podemos ocupar porque a veces nosotros tenemos habilidades y destrezas únicas pero no estamos haciendo nada con esto así que yo exhorto a todas las personas que por ahí no se atreven también a comercializar pues por ahí algún producto que tengan en su cabecita a que lo hagan a que se atrevan que nunca es tarde también para poner pues por ahí un producto o servicio en el mercado y ese es el reto también pues conocer para para emprender ¿verdad? así que hay que estar siempre en constante aprendizaje para poder lograr pues que nuestra idea de negocio crezca cada día más es es interesante ya ir cerrando con la entrevista pues como menciona conocernos saber cuáles son nuestras fortalezas potenciar no dejar aquello dentro de decir lo pude hacer o quise o lo intenté sino que ánimos para los que comienzan y también pues las alianzas estratégicas son muy importantes sobre todo el apoyo local que hace como digo yo un ganar-ganar eso son las economías crecientes y pues abiertos pues a todas las alianzas estratégicas que se puedan realizar a partir pues de de esta entrevista si alguien se quiere pues comunicar también para la cuestión de los eventos los montajes el servicio de banquetes todo lo que tiene relación a los productos y servicios bienvenido sea porque pues para esto también ph habilitado su canal no olviden suscribirse cualquier comentario si alguien desea una entrevista pueden comunicarse dejo por ahí también los contactos y pues cerramos la entrevista agradeciendo que desde luego el día domingo vamos a degustar uno de los deliciosos postres que lo tengo prometido de hecho así es que yo sé que no me van a fallar yo sé que van a estar ahí pendientes ya está mi pedido realizado y yo sé que va a ser entregado con la mejor calidad y con mucho amor porque se nota en cada uno pues de las entregas y de los pedidos que se han realizado como ph así es que agradecemos nuevamente muchísimas gracias por esta entrevista por este espacio sabemos que el tiempo es oro así es que nos despedimos es un gusto y un placer estar con nosotros acá en ph asesoría empresarial y educativa muchas gracias melvi por el espacio realmente agradezco bastante la oportunidad de dar a conocer mi emprendimiento muchos saludos a las personas que vean esta entrevista y pues estamos a las órdenes para cualquier tipo de pedido gracias muchas gracias saludos nos vemos hasta la próxima transmisión se cuidan hasta la próxima bye bye Gracias por ver el video.